Página 23. Respuesta a Job, por Carl Gustav Jung. Capítulo 2. Abatido a golpes por Dios. Puesto que el omnisciente sondea todos los corazones y los ojos de Yahvé recorren toda la tierra, es mucho mejor que el interlocutor del Salmo 89 no tome conciencia con excesiva rapidez de su secreta superioridad moral sobre la mayor inconsciencia de su Dios, o que se la oculte a sus ojos, pues Yahvé no es amante de ningún pensamiento crítico que pudiera disminuir de algún modo la afluencia de reconocimiento que reclama. Por más fuerte que retumbe su poder en los espacios cósmicos, la base de su ser es muy pequeña, por lo que necesita un reflejo consciente para existir realmente. Como es natural, el ser sólo tiene validez cuando alguien tiene conciencia de él. De ahí, en efecto, que el Creador necesite el hombre consciente, aunque Dios, por inconsciencia, preferiría impedir que el hombre se tornase consciente. Por ello, Yahvé necesita la aclamación de un pequeño grupo de seres humanos. Cualquiera puede figurarse lo que sucedería si esta asamblea tuviera la ocurrencia de poner fin a su aplauso, se produciría un estado de irritación, acompañado de un ciego deseo de destrucción, y luego un hundimiento en una infernal soledad y una torturadísima inexistencia, seguido a continuación por una nostalgia inexpresable, cada vez más acusada, de eso que hace que me perciba a mí mismo. Seguramente, esta es la razón de que, en su origen, todas las cosas, incluido el ser humano que todavía no ha devenido canaille, sean de una belleza cautivadora y aún conmovedora, pues inestatuna ascendí cada una en su especie representa lo más precioso, el objeto del más íntimo anhelo, la más tierna de las semillas, una imagen de la bondad y el amor infinitos del Creador. A la vista de la indiscutible terribilidad de la cólera divina, y en una época en la que todavía se sabía de lo que se estaba hablando al servirse de la expresión temor de Dios, era natural que una humanidad en cierto sentido superior permaneciese inconsciente. La poderosa personalidad de Yahvé, de la que además se ignoraba todo antecedente biográfico su relación original con los Eloy llevaba ya largo tiempo sumergida en el río del olvido, le había elevado por encima de todos los numina de los gentiles, inmunizándole así contra el influjo de ese socavamiento de la autoridad de los dioses paganos que había dado comienzo algunos siglos antes. La ruina de estos últimos obedeció precisamente a la cada vez más clara percepción de los múltiples aspectos absurdos y escandalosos de su biografía mitológica. Yahvé, sin embargo, no tenía ni origen ni pasado, con excepción, claro está, de su condición de Creador del Universo, con la cual había dado comienzo la historia en cuanto tal, y de su relación con esa parte de la humanidad cuyo primer patriarca, Adán, había sido creado por Dios a su imagen en un acto creador manifiestamente especial como el Antropos, el hombre primigenio por Antonomasia. De los demás seres humanos que existían también por aquel entonces, y entre los cuales tomaron mujer Cain y Seth, hay que suponer que habían sido formados en el torno del alfarero divino con anterioridad, junto con las diversas especies de las bestias y las alimañas terrestres. Pues, de no concederse crédito a esta hipótesis, sólo quedaría la posibilidad, bastante más escandalosa, aunque no mencionada por la Sagrada Escritura, de que hubieran cohabitado con sus hermanas, como suponía todavía, en las postrimerías del siglo XIX, el filósofo de la historia Karl Lamprett. La providentia especialis que deparó a los judíos, pertenecientes a los creados a imagen y semejanza de Dios, la condición de elegidos, hizo grabar desde un principio sobre ellos una obligación de la que, como es lógico, hicieron todo lo posible por exonerarse, tal y como por lo general suele ocurrir con este tipo de hipotecas. Dado que el pueblo se servía de cualquier oportunidad para eludir sus obligaciones, y dado que Yahvé consideraba de vital importancia ligarse definitivamente a este objeto, para él indispensable, que a fin de cuentas había creado a su semejanza con dicho propósito, Dios propuso ya al patriarca Noé en los primeros tiempos que ambas partes. Por un lado Yahvé, por otro Noé, sus hijos y todos los animales, mansos y feroces, que los acompañaran, concluyeran una alianza, un contrato que prometía ser ventajoso para ambas partes. Con el fin de confirmar y mantener viva en la memoria esta alianza, Yahvé puso el arco iris en las nubes a la manera de una señal del contrato pactado, y, desde entonces, cuando Dios cubre la tierra de nubes que albergan relámpagos y aguas diluviales, el arco iris aparece también en el cielo para recordarles a él y a su pueblo la alianza que los une. La tentación, en efecto, de servirse de una asamblea de nubes para hacer el experimento de un diluvio no es en modo alguno pequeña, por lo que es bueno unirle una señal que advierta a tiempo de una posible catástrofe. Pese a todas estas medidas de precaución, el contrato con David fue hecho pedazos, y este acontecimiento dejó tras de sí en la Sagrada Escritura una huella literaria, para congoja de las cabezas más agudas entre sus piadosos lectores, pues, obviamente, el celoso uso que se hacía del salterio hizo inevitable que algunas mentes reflexivas tropezaran con el Salmo 89. Fuera o no este el curso seguido por los hechos, lo cierto es que a partir de aquí la fatal impresión de la violación del contrato permaneció viva. Y en términos cronológicos entra dentro de lo posible que el autor del libro de Job acusara el influjo de este motivo. El libro de Job sitúa al varón piagoso y leal, pero abatido a golpes por Dios, sobre un amplio escenario donde el primero presenta su causa ante los ojos y los oídos de un auditorio cósmico. Con sorprendente ligereza y sin motivo alguno, en efecto, Yahvé se había dejado influir por uno de sus hijos, el pensamiento de la duda, permitiendo que se desvaneciera su seguridad en la lealtad de Job. A resultas de su susceptibilidad y desconfianza, la mera posibilidad de una duda le intranquilizó, induciéndole a observar una vez más aquella extraña conducta de la que había dado ya prueba en el paraíso, es decir, aquella ambigua manera de proceder, compuesta por un sí y un no, con la que había llamado ya la atención de los primeros padres sobre el árbol, para, a continuación, prohibirles comer de él. Con ello Yahvé provocó un pecado no premeditado, el pecado original. Ahora el siervo fiel, Job, ha de ser sometido sin motivo e inútilmente a una prueba moral, a pesar de que Yahvé está convencido de su constancia y lealtad, y a pesar de que, en virtud de su omnisciencia, su seguridad a este respecto habría sido absoluta con sólo que hubiera llamado a ésta a consultas. En tal caso, ¿por qué razón debería pese a todo efectuarse este ensayo y cargarse una apuesta sin postura con un calumniador sin escrúpulos sobre las espaldas de la impotente criatura? En verdad, es poco edificante contemplar la rapidez con que Yahvé pone a merced del espíritu malvado a su siervo fiel y la despreocupación y falta de misericordia con que permite que Job se hunda en un abismo de tormentos físicos y morales. Desde una perspectiva humana, la conducta de Dios es tan indignante que uno no puede por menos de preguntarse si acaso no respondería a un motivo oculto de gran calado. ¿Abriga Yahvé una secreta resistencia contra Job? Tal cosa explicaría su connivencia con Satán. ¿Pero qué posee el hombre que Dios no tenga? Debido a su pequeñez, debilidad e insignificancia frente al Altísimo, el hombre es propietario, como se ha indicado ya, de una conciencia un tanto más aguda en virtud de la autorreflexión, para poder existir, en efecto, el ser humano tiene que ser en todo momento consciente de su impotencia frente al Todopoderoso. Este último no necesita ser tan precavido, porque en ninguna parte tropieza con ese insuperable obstáculo que le induciría a vacilar y, por tanto, a reflexionar sobre sí mismo. ¿Acaso ha llegado a sospechar Yahvé que el hombre poseería una luz infinitamente pequeña, pero más concentrada que la suya? Tales celos podrían tal vez explicar el comportamiento de Yahvé. Sería comprensible que una desviación semejante sólo presentida y todavía no comprendida, de la definición de una mera criatura suscitara la desconfianza divina. Han sido ya muchas las ocasiones, ciertamente, en las que los hombres no se han comportado con arreglo a lo que se presumía de ellos. En último término, cabría incluso que el fiel Job estuviera tramando algo. De ahí la sorprendente predisposición de Yahvé a prestar oídos a los susurros de Satán contra sus propias convicciones. Sin más demora roban a Job sus rebaños. Sus siervos, y aún sus hijos e hijas, son asesinados, y él mismo es atacado por una enfermedad que le lleva a las puertas de la muerte. Con el fin de que ni siquiera tenga un momento de paz, son azuzados contra él su mujer y buenos amigos, que sólo hablan falsedades. Su justificado lamento no es escuchado por el juez alabado por su justicia. Se le deniega todo derecho a fin de que nada perturbe los planes de Satán. Es preciso no perder de vista los muchos hechos oscuros que se acumulan aquí en un plazo extraordinariamente breve, robos, asesinatos, negación de derechos y agresiones físicas premeditadas. A su exacerbación colabora el hecho de que Yahvé no da muestras de duda, arrepentimiento o compasión alguna, sino sólo de crueldad y desconsideración. Tampoco la inconsciencia sería excusa para su comportamiento, pues, como mínimo, Yahvé está violando de manera flagrante tres de los mandamientos que él mismo había promulgado en el Sinaí. Para su tormento, los amigos de Job hacen todo lo posible por infligirle nuevas torturas morales, y en lugar de confortar al menos con dulces palabras a quien ha sido abandonado por Dios de manera desleal, se entregan a todo tipo de consideraciones morales que discurren en un plano en exceso humano y, por tanto, estúpido en tales circunstancias, negándole así incluso su último consuelo, la simpatía y la comprensión de sus semejantes, e invitándonos a sospechar que su intervención no discurriría del todo en contradicción con los designios divinos. Comprender la razón por la que los tormentos de Job y la apuesta divina tocan repentinamente a su fin no es fácil. En tanto que Job permanezca con vida, sus inútiles sufrimientos no tendrían por qué terminar. Pero nosotros no podemos perder de vista el trasfondo de este asunto, entraría dentro de lo posible que algo haya ido ganando progresivamente en claridad en el seno del mismo, es decir, una compensación por esos inmerecidos sufrimientos que no podía dejar indiferente a Job, incluso aun cuando éste sólo la hubiera adivinado desde lejos. En efecto, sin saberlo ni pretenderlo el inocente torturado había alcanzado a penetrar sin ningún alboroto en la esencia divina con una profundidad desconocida incluso para el mismo Dios. Si Yahvé hubiera llamado a consultas a su omnisciencia, Job no habría podido aventajarle en nada. Pero entonces el curso seguido por los hechos habría sido también muy distinto. Job ha penetrado en la interna antinomia que es Dios, por lo que la luz de su conocimiento se ha revestido, ella misma, de divina luminosidad. Es de suponer que la posibilidad de un avance semejante obedece a la semejanza del siervo fiel con Dios, una cualidad que difícilmente sería lícito buscar en la morfología del ser humano. A este error se anticipó ya el mismo Yahvé prohibiendo que se le rindiera culto en imágenes. Pero al empeñarse Job en exponerle a Dios su causa a pesar de que no esperara que fuera a escuchársele, Job ha comparecido ante él, creando así ese obstáculo que obliga a la esencia de Yahvé a manifestarse. Alcanzado este punto culminante del drama, el bárbaro juego toca a su fin. Pero quien ahora se figure que Dios dirigirá su cólera contra el calumniador sufrirá una profunda decepción. Yahvé no tiene la intención de pedirle responsabilidades al hijo por el que se dejó persuadir, y tampoco se le viene a las mientes procurarle siquiera una cierta compensación moral a su siervo aclarándole los motivos de su comportamiento. Lo que hace es dirigirse a Job desde la tormenta y dejar caer sobre el pisoteado gusano humano el trueno de sus reproches. ¿Quién es este que oscurece mi designio diciendo tales desatinos? Job 38, 2. Teniendo presentes los posteriores discursos de Yahvé, a uno no le queda aquí más remedio que preguntarse, ¿Quién oscurece qué? A fin de cuentas, lo oscuro es precisamente que Yahvé haya tenido siquiera la ocurrencia de cerrar una apuesta con Satán. A este respecto, está claro que Job no ha oscurecido absolutamente nada, y menos que nada un designio, porque de este último no se ha dicho nunca ni una sola palabra, ni se dirá tampoco una sola en lo sucesivo. Hasta donde alcanza la mirada, la apuesta no esconde designio alguno, para que lo hiciera, habría que concluir, pues, que el desafío partió en realidad de Yahvé, no de Satán, y que lo buscado de esta forma por el primero era que Job fuera finalmente ensalzado. Como es natural, la omnisciencia divina sabía que este sería el curso seguido por los hechos, por lo que entra dentro de lo posible que la palabra designio aluda a esa sabiduría eterna y absoluta. Pero, de ser este el caso, el comportamiento de Yahvé es aún más inconsecuente e incomprensible, porque éste habría podido aclararle todas estas cosas a Job, lo que a la vista de los males que se han abatido sobre él sería también lo único justo y equitativo. Por ello, tengo que considerar que esta posibilidad tiene muy poco de verosímil. ¿Quién dice de Satinos? Está claro que con estas palabras Yahvé no se refiere a los discursos de los amigos de Job y que el recriminado por ellas no es otro que su siervo. ¿Pero de qué es este culpable? Lo único que podría reprochársele es el optimismo con el que cree que puede apelar a la justicia divina. De hecho, en este caso se equivoca, como ponen claramente de manifiesto los discursos pronunciados a continuación por Yahvé. Dios no desea en absoluto ser justo, lo que hace es alardear de su poder, un poder que tiene preferencia frente a la justicia. A Job esto último no quería entrarle en la cabeza, porque consideraba que Dios era un ser moral. Job no ha dudado nunca de la omnipotencia de Dios, pero, por encima de ella, ha confiado sobre todo en su justicia. Sin embargo, él mismo se ha retractado ya de este error, al advertir lo contradictorio de la naturaleza divina y al poder de este modo señalar dónde tiene en su sitio la justicia y la bondad de Dios. Obviamente, aquí no cabe hablar de una falta de penetración por su parte. La respuesta a la pregunta de Yahvé reza en tal caso como sigue, Yahvé mismo es el que oscurece su propio designio y no dice nada más que desatinos. Él es quien, por así decirlo, da la vuelta a la lanza y censura a Job por lo que nadie más que él está haciendo, al hombre no debe permitírsele que abrigue opiniones sobre él y todavía menos que penetre con su inteligencia en cosas que Dios mismo ignora. A lo largo de 71 versículos Yahvé da a conocer sus poderes de creador del universo a su miserable víctima, la cual se sienta sobre la ceniza, rascándose sus úlceras, hondamente convencida desde hace ya mucho tiempo de que se encuentra a merced de una violencia sobrehumana. Job no tiene ninguna necesidad de ser impresionado una vez más y hasta la saciedad por ese poder. Como es natural, en virtud de su omnisciencia Yahvé tendría que saber cuán inoportunos son en una situación como esta sus ensayos intimidatorios. Yahvé habría podido ver fácilmente que Job sigue, como hasta ahora, creyendo en su omnipotencia, y que, al igual que nunca ha dudado de ella, tampoco le ha sido nunca infiel. Yahvé presta tan escasa atención a la realidad de Job que todo invita a concluir que su exhibición está animada por un motivo distinto y para él más importante, y que Job no es más que una excusa de carácter externo para un enfrentamiento en el interior de Dios. Yahvé ignora hasta tal punto a Job en sus discursos que lo difícil es no advertir cuán ocupado está consigo mismo. El énfasis puesto en su omnipotencia y majestad ante un Job que no puede estar más convencido de ambas no tiene ningún sentido, y sólo resulta inteligible de cara a un oyente que duda de ellas. Esa duda es Satán, el cual, tras consumar sus malvados propósitos, retornó al seno paterno para proseguir allí con su trabajo de zapa. De hecho, Yahvé tiene que haberse dado cuenta de que no ha sido posible quebrantar la lealtad de Job y que Satán ha perdido su apuesta. También ha tenido que comprender que, al aceptar la apuesta, hizo todo lo que estaba en su mano para que su siervo fiel le fuera desleal, y que al hacer esto último ni siquiera retrocedió a la hora de complicarse en toda una serie de crímenes. Lo que adviene a su conciencia, por tanto, no es acaso arrepentimiento, por ejemplo, y todavía menos consternación moral, sino un presentimiento oscuro de algo que pone en cuestión su omnipotencia. Con respecto a este punto Yahvé es sumamente sensible, porque el poder es el gran argumento. Sin embargo, en la omnisciencia se sabe que con él no puede disculparse nada. Como es natural, ese presentimiento guarda relación con la circunstancia, sumamente embarazosa, de que Yahvé se haya dejado engatusar por Satán. Pero Yahvé no tiene conciencia clara de esa debilidad, porque Satán es tratado con una paciencia y una consideración sorprendentes. Es evidente que sus intrigas han de ser pasadas por alto a costa de Job. Por fortuna para él, durante la alocución Job se ha dado cuenta de que lo último sobre lo que esta versa es sobre su derecho. Job ha comprendido que en el momento presente es de todo punto imposible discutir la cuestión jurídica, pues, si algo salta a la vista, es que Yahvé se haya ocupado en sus propios asuntos y no tiene ningún interés en las demandas de Job. Satán tiene que desaparecer de algún modo, y para ello lo mejor es que se sospeche que Job está animado por un espíritu sedicioso. El problema se ve de este modo desplazado a otro plano, y el incidente con Satán no es mencionado y permanece inconsciente. El espectador, por supuesto, continúa sin tener del todo claros los motivos por los que Dios tendría que desplegar ante Job su omnipotencia, acompañando esa manifestación de rayos y truenos, pero la exhibición es lo suficientemente grandiosa y avasalladora como para que el público y el mismo Yahvé sobre todo este último, se convenzan de lo intocable de su poder. Si Job alcanza a adivinar la violencia que Yahvé le hace con ello a su omnisciencia, no llegamos a saberlo, pero su silencio y su misión permiten barajar varias posibilidades. Por ello, lo mejor que Job puede hacer es renunciar de inmediato y en toda regla a sus pretensiones legales, y a tal efecto responde a continuación con las palabras antes citadas, «Me taparé la boca con la mano». En ellas no se encontrará la menor huella de que Job abrigue una posible reservatio mentalis. Su respuesta deja a las claras que ha sucumbido por completo, como no podía ser menos, a la violenta impresión causada por la demostración divina. Incluso el más pretencioso de los tiranos se habría dado por satisfecho con este éxito, seguro de que su siervo, siquiera sólo fuese por miedo, abstracción hecha de su indudable fidelidad, ya no se hubiera atrevido en mucho tiempo a abrigar ni un solo pensamiento torcido. Sorprendentemente, empero, nada de todo esto es advertido por Yahvé. Ni Job ni su situación son en absoluto lo que ven sus ojos. Más bien parece que el lugar de Job hubiera sido ocupado por un adversario formidable al cual mereciera la pena desafiar, pues las palabras que Yahvé pronuncia en dos ocasiones son estas. «Cíñete como un hombre los lomos, voy a preguntarse, y tú me instruirás», Job 38, 3. Sería preciso nombrar ejemplos grotescos para esclarecer la desproporción existente entre ambos contendientes. Yahvé ve en Job algo que nosotros apenas y atribuiríamos a éste, pero que no dudaríamos en observar en aquel, es decir, un igual que mueve a Dios a desplegar en sobrecogedor desfile frente a su adversario todo el aparato de su poder. Yahvé proyecta en Job el rostro de un escéptico, un rostro que aborrece porque es el suyo propio, el cual le observa con una mirada extraordinariamente crítica. Y tiene miedo de ese rostro, porque sólo ante lo que nos atemoriza alardeamos a gritos de nuestra fuerza, de nuestro poder, de nuestro valor, de nuestra invencibilidad, etc. ¿Qué tiene todo esto que ver con Job? ¿Qué saca el poderoso con aterrorizar a un ratón? Yahvé no puede darse por satisfecho con esta primera ronda victoriosa. Job lleva ya largo tiempo abatido sobre el polvo, pero el gran contrincante cuyo fantasma es proyectado sobre el siervo torturado y digno de conmiseración persiste todavía en alzarse amenazador. Por eso, Yahvé se apresta una vez más al combate. ¿Quieres acaso violar mi derecho, condenarme para quedar absuelto? ¿Tienes un brazo como el de Dios, una voz de trueno como la suya? Está claro que el hombre desamparado y privado de todo derecho, al cual no se pierde oportunidad de echársele en cara su insignificancia, supone una amenaza tan grande a ojos de Yahvé que Dios juzga necesario concentrar sobre él las bocas de fuego de toda su artillería pesada. Lo que le irrita bien y adelatárnoslo el desafío lanzado por Yahvé contra el supuesto Job. Humilla de una mirada al soberbio. Aplasta a los malvados donde estén. Entiérralos juntos en el polvo. Encierra su semblante en lugar oculto. Entonces cantaré tu alabanza. Tu diestra te ha concedido la victoria, Job 40, 7-9. Job es desafiado como si él mismo fuese un Dios. Pero en la metafísica de aquellos días no existía un segundo Dios no existía ningún otro, a excepción de Satán, el cual era dueño del oído de Yahvé y podía influir sobre él. Satán es el único que puede inducir a Yahvé a dar un mal paso, cegarse y pecar sin medida contra su propio código penal. Un adversario formidable, afemía, y tan comprometedor en razón de su estrecho parentesco como para que tenga que disimularse su presencia con la máxima discreción. No hay duda, Yahvé tiene que esconder a Satán de su conciencia en su propio seno, y para ello ha de fabricarse con el infeliz de su siervo un espantajo al que combatir, confiando en que, de esta manera, conseguirá desterrar el temido semblante al lugar oculto y preservar su sólito estado de inconsciencia. La organización del duelo imaginario, los discursos que en él tienen lugar y la impresionante exhibición de la colección de fieras quedarían insuficientemente explicados si se quisiera atribuirlos al factor puramente negativo de que Yahvé tiene miedo tanto a hacerse consciente como a la relativización vinculada con esa toma de conciencia. Para Yahvé lo agudo del conflicto obedece más bien a un hecho nuevo, un hecho que, por supuesto, no permanece oculto a la omnisciencia. Pero en este caso esa presciencia no se ha visto acompañada por ninguna conclusión. Ese hecho nuevo estriba en la circunstancia, hasta ahora inaudita en la historia universal, de que sin saberlo ni pretenderlo un mortal se haya visto elevado por su conducta moral hasta las estrellas, desde donde ha podido contemplar incluso la espalda de Yahvé, el mundo abismático de las envolturas. Aquí se alude a un concepto cabalístico posterior. Estas envolturas, en hebreo Kelipot, constituyen los diez polos opuestos a las diez sefirot, las diez etapas de la revelación del poder creador de Dios. Las envolturas, las cuales son la representación de los poderes oscuros y malvados, estaban originalmente mezcladas con la luz de las sefirot. El Zohar describe el mal como un producto del proceso vital de las sefirot. Por ello, éstas tuvieron que ser purificadas de la influencia maligna de las envolturas. La eliminación de estas últimas se verificó en la rotura de los recipientes, tal y como se describe en los escritos cabalísticos, sobre todo por Luria y sus discípulos. Este fue el modo en que los poderes del mal cobraron una existencia propia. Comparese Scholem, Die Judische Mistikin-Irenaub-Stromungen, pp. 292s. ¿Sabe Job lo que está viendo? Es lo suficientemente sabio o prudente para no hacerlo ver. Pero sus palabras permiten sospecharlo. Reconozco que lo puedes todo. Y ningún plan es irrealizable para ti. Así es, en efecto, ya ve lo puede todo, y en última instancia se lo permite también todo sin siquiera pestañear. Puede proyectar con expresión imperturbable su lado oscuro y permanecer inconsciente a costa de la humanidad. Puede alardear de su irresistible poder y promulgar leyes que para él son menos que humo. La muerte y el crimen no le preocupan, y si ese es su humor puede también, como un gran señor feudal, indemnizar generosamente a sus siervos por los daños causados por la cacería en los trigales. ¿Has perdido a tus hijos, a tus hijas y a tus criados? No hay cuidado, te daré más y mejores. Job continúa diciendo, seguramente mirando hacia el suelo y en voz baja. ¿Quién es este que vela mi designio con razones carentes de sentido? Sí, hablé sin pensar de maravillas. ¿Qué me superan y qué ignoro? Escucha y déjame hablar. Voy a preguntarte y tú me instruirás. Solo de oídas te conocía. Pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y arrepiento. Echado en el polvo y la ceniza, Job 42, 3-6. Sabiamente, Job se hace eco de las palabras agresivas de Yahvé, arrojándose al mismo tiempo a sus pies como si fuera de hecho su vencido contrincante. Por claras que suenen sus palabras, bien podrían encerrar un doble sentido. Sin duda, ha aprendido la lección y vivido maravillas nada fáciles de entender. Hasta el momento, en efecto, Job conocía a Yahvé sólo de oídas, ahora lo ha conocido de verdad, mejor incluso que David, una lección en verdad profunda que uno haría bien en no olvidar. Job era antes un ingenuo, es posible que incluso hubiera llegado a soñar con un Dios bondadoso, o con un soberano bien intencionado y un juez justo, se figuraba que una alianza era una cuestión jurídica y que la parte contratante de un contrato podía reclamar ciertos derechos, creía que Dios era sincero y leal, o por lo menos justo, y que reconocía de alguna manera, como podía suponerse por el decálogo, una serie de valores morales, o se sentía cuando menos obligado hacia sus propios puntos de vista jurídicos. Pero, para su terror, Job ha visto que Yahvé no sólo no es un hombre, sino en cierto sentido menos que un hombre, es decir, lo que el mismo Yahvé dijera ya en su momento del cocodrilo. Todo lo elevado lo teme. Es el rey de todas las fieras orgullosas. La inconsciencia es animal y natural. Como todos los dioses antiguos, Yahvé cuenta también con su propio simbolismo animal, un simbolismo manifiestamente inspirado en las figuras, mucho más antiguas, de los dioses egipcios stereomorfos y, en especial, en la de Horus y sus cuatro hijos. De los cuatro animalia de Yahvé sólo uno tiene un rostro humano. Este rostro es, sin duda, Satán, padrino del hombre espiritual. La visión de Ezequiel atribuye al dios animal tres cuartas partes de animal y una sola cuarta parte humana, mientras que el dios superior, es decir, el situado sobre la piedra de zafiro, muestra tan sólo el aspecto de un hombre, Ezequiel 1, 25 s. Desde un punto de vista humano, este simbolismo aclara la intolerable conducta de Yahvé. Su comportamiento es el de un ser en su mayor parte inconsciente, al que no se puede juzgar en términos morales, Yahvé no es un hombre, sino un fenómeno. La ingenua suposición de que el Creator Mundi es un ser consciente ha de ser considerada como un prejuicio de graves consecuencias, pues posteriormente se verá seguida por las más increíbles contursiones lógicas. El sinsentido de la Privatio Boni, por ejemplo, no habría sido nunca necesario si no hubiese sido preciso dar por dos supuesto que la conciencia de un dios bueno no puede ser responsable en modo alguno de actos malvados. La inconsciencia y reflexión divinas, en cambio, posibilitan una concepción que exonera al obrar de dios del juicio moral y no da lugar a conflicto alguno entre su bondad y su terribilidad. Cabría suponer, sin excesivas dificultades, que este sería el significado de las palabras de Job. Sea como fuere, Yahvé ha recobrado la calma de una vez por todas. La medida terapéutica de la aceptación incondicional ha probado una vez más su eficacia. Pese a ello, Yahvé abriga todavía un cierto resquemor contra los amigos de su siervo, en última instancia, en efecto, ninguno de ellos ha sido capaz de hablar rectamente de él. Job 42, 7. La proyección del escéptico, por tanto, se extiende también preciso es decir que un tanto curiosamente, a estos íntegros y un tanto pedantescos varones, como si Dios supiera que se jugaba en sus pensamientos. Pero que los hombres puedan pensar y, sobre todo, que puedan pensar sobre él es inquietante e irritante en sí mismo, por lo que es preciso impedirlo de alguna manera. El pensamiento humano recuerda en exceso a los incidentes repentinos que su hijo desencadena a menudo en sus correrías y le hieren tan desagradablemente en su punto flaco. ¿Cuántas veces ha tenido ya que arrepentirse de sus irreflexivos arrebatos? Es muy difícil sustraerse a la impresión de que la omnisciencia está cada vez más próxima a efectuar un descubrimiento, y que es inminente una intuición que parece estar bañada en angustias de autodestrucción. Pero, por fortuna, los términos en que Job ha formulado su conclusión permiten suponer con bastante seguridad que el incidente ya no tendrá consecuencias para los implicados en él. Nosotros, el coro de los comentadores de una tragedia cuya grandeza resiste incólume el paso del tiempo, no podemos compartir del todo esa impresión. Nuestra moderna sensibilidad está muy lejos de pensar que con la profunda reverencia de Job ante la omnipotencia de la presencia divina y su sabio silencio se hubiera dado una respuesta real a la pregunta planteada por la jugarreta satánica de la apuesta con Dios. Más que responder, Job ha reaccionado en la forma adecuada, dando prueba al hacerlo de un notable dominio de sí, pero sigue faltando una respuesta inequívoca. Por nombrar lo más evidente, que ha sido, sin ir más lejos, del crimen moral de que Job ha sido víctima. ¿O es tal la insignificancia del hombre a los ojos de Yahvé que ni siquiera puede sufrir un tort moral? Revés moral. Tal cosa sería inconciliable con el hecho de que el hombre sea objeto de las apetencias de Yahvé y este último se tome a todas luces como un asunto personal que los hombres hablen rectamente de él. La lealtad de Job es importante para él, tan importante como para que Yahvé no retroceda ante nada a la hora de ponerla a prueba. Esta manera de proceder confiere al hombre una importancia casi divina, pues, ¿qué otra cosa existe en el ancho mundo que pudiera tener tamaña o parecida importancia para aquel que todo lo posee? Lo contradictorio de la actitud de Yahvé, que por un lado pisotea descuidado la vida y la felicidad humanas, y por otro se ve obligado a tener al hombre por socio, coloca a éste en una situación absolutamente imposible. Por una parte, Yahvé se comporta irracionalmente, con arreglo al modelo de una catástrofe natural o cualquier otro imponderable similar, por otra, quiere ser amado, honrado, adorado y alabado por su justicia. Reacciona con la máxima de las susceptibilidades a toda palabrita en la que olfatee la más mínima crítica, pero cuando sus actos chocan con los artículos del código moral del que él mismo es autor, deja a un lado todo escrúpulo. Frente a un dos semejante, a los hombres no les cabe otra cosa que someterse con temor y temblor, y tratar de congraciarse indirectamente con ese señor absoluto con alabanzas sin cuento y ostensibles manifestaciones de obediencia. Pero para nuestra sensibilidad moderna una situación como ésta es absolutamente incompatible con una relación de confianza. Aunque de una entidad natural hasta tal punto inconsciente no puede esperarse ninguna satisfacción moral, yo fue objeto de esa satisfacción, pero en contra de las intenciones de Yahvé, e incluso, tal vez, sin que yo llegara tampoco a saberlo, como parece haber querido darnos a entender el poeta. Los discursos de Yahvé cumplen el objetivo, sin duda no meditado, pero no por ello menos evidente, de exhibir ante el hombre la prepotencia brutal del demiurgo, yo soy el creador de todas las fuerzas naturales atroces e invencibles que no están sujetas a ningún tipo de leyes morales. Y yo mismo soy una fuerza natural amoral, una personalidad puramente fenoménica que no contempla sus propias espaldas. Esta es, o podría serlo al menos, una satisfacción moral de gran estilo para Job, pues mediante esta explicación el hombre se ve elevado, a pesar de su insignificancia, a la categoría de juez de la divinidad. Ignoramos si Job lo vio así. Pero lo que sí sabemos de manera positiva, por tantos y tantos comentarios al libro de Job, es que ninguno de los siglos posteriores se dio cuenta de que sobre Yahvé impera una barrera que le induce a descubrirse de esta suerte. Todo el que se atreva a ello puede ver que, sin saberlo, Yahvé ensalza a Job humillándolo en el polvo. Con ello pronuncia su propio veredicto y procura al hombre esa satisfacción que siempre hemos echado tan dolorosamente de menos en el libro de Job. El poeta de este drama nos ha dado prueba de una discreción sin par dejando caer el telón en el preciso momento en que su héroe daba a conocer, prosternándose ante la majestad divina, su incondicional sumisión a la voluntad del demiúrego. No debe quedar ninguna otra impresión. Demasiado, en efecto, es lo que está en juego, sobre el reino de la metafísica se cierne un inaudito escándalo de consecuencias posiblemente devastadoras, y nadie tiene a disposición una fórmula salvadora con la que preservar de la catástrofe el concepto monoteísta de Dios. En aquella época, el intelecto crítico de un griego, cosa que también se produjo, aunque mucho tiempo después, no habría tenido dificultad en hacer suya y valerse ya de esta nueva adquisición biográfica para perjudicar a Yahvé, y depararle el mismo destino que les estaba reservado por entonces a los dioses griegos. Pero por aquellas fechas, así como en los dos milenios posteriores, una relativización era sencillamente inconcebible. Pese a lo ciego e impotente del intelecto consciente, la mente inconsciente del hombre ve las cosas tal cuales son, el drama ha tocado a su fin por toda la eternidad, la doble naturaleza de Yahvé ha quedado al descubierto, y alguien o algo la ha visto y registrado. Una revelación semejante, alcanzara o no entonces la conciencia del hombre, no podía quedar sin consecuencias. Fin del capítulo 2. Página 36.